meditación para sacerdotes creer en jesús evangelio de la solemnidad de la ascensión del señor mientras los bendecía iba subiendo al cielo del santo evangelio según san lucas capítulo 24 versos del 46 al 53 en aquel tiempo jesús se apareció a sus discípulos y les dijo está escrito que el mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por jerusalén la necesidad de volverse a dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió permanezcan en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo ellos después de adorarlo regresaron a jerusalén lleno de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a dios palabra del señor en la presencia de dios en una lectura reposada del texto es bueno preguntar por ejemplo señor que me dice a mí este texto que quieres cambiar de mi vida con este mensaje reflexión para el sacerdote señor jesús el momento de tu ascensión al cielo fue muy solemne te estabas despidiendo de tus discípulos porque volvías al padre aunque al mismo tiempo les dijiste que estarías con ellos con nosotros hasta el fin del mundo les confirmaste la misión que tenían encomendada de ir por todo el mundo a predicar el evangelio les aseguraste que tienes todo el poder para que se sintieran seguros fuertes confiados en que no les iba a faltar tu asistencia para superar las dificultades les prometiste también la asistencia del espíritu santo para que les enseñara todas las cosas ya no ibas a estar con ellos del mismo modo era normal que eso les causara tristeza pero debían alegrarse mucho por ti porque te vieron sufrir mucho y padecer en la cruz y ahora recibes la gloria que te pertenece habías cumplido tu misión y eso era causa de mucha alegría pero todavía había que esperar al espíritu santo para recibir sus dones y sus gracias necesarias para que ellos nosotros cumplieran su misión la fiesta de la ascensión es para mí un llamado para cumplir bien con mi misión apostólica y me alegra celebrarla porque también es una confirmación de que no me faltará la ayuda de dios para cumplirla el cielo está empeñado en que todos los hombres se salven y dios cuenta conmigo ahora para llevar a todos tu obra salvadora jesús como puedo tener la seguridad de una fe fuerte todo el tiempo para cumplir con mi misión apostólica permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concedernos la gracia de escucharte sacerdotes míos me voy a mi padre pero me quedo con ustedes me quedo y permanezco he venido para llevarlos conmigo he abierto las puertas del cielo la paternidad de mi padre se ha revelado expresa y excelsa subo ahora para cantar su gloria ante la prisión de la tierra porque soy rey de los cielos y tierra pero mi reino no es de este mundo he venido a morir para salvar al mundo para vivir y para que vivan conmigo alegrense cielos y tierra porque hoy entran en la alegría del señor discípulos míos sean discípulos no quieran ser más que el maestro más bien aprendan a ser como como el maestro y enseñen el camino y traigan a la luz y vuelvan a donde el hijo del hombre ha ascendido porque nadie va al padre si no es por el hijo porque nadie va al hijo si no aprende a ser como el hijo porque les he dejado en la verdad y mi presencia permanece en aquel que acepta la voluntad del padre y se dispone a recibir y procura con su trabajo dar fruto de todo lo que recibe para ofrecer y entregar más de lo que le ha sido confiado yo me voy pero permanezco con ustedes permanezcan ustedes en mí yo los elevaré como el hijo del hombre ha sido elevado y los traeré a la derecha del padre en donde yo he sido sentado y coronado de gloria alegrense cielos y tierra porque ha vencido el dios de los ejércitos y los ángeles cantarán su gloria por los siglos de los siglos alegrense ustedes conmigo porque ustedes recibirán al espíritu santo que los une al padre y al hijo para permanecer en la unión en la fuerza y en el amor porque fui enviado al mundo a ser en todo como ustedes menos en el pecado para hacerlos en todo como yo soy para que renuncien al pecado sean pues discípulos como el maestro y den gloria a dios vengan a mí los que estén cansados que yo los aliviaré me voy pero me quedo en la eucaristía vivo y muero resucito y me entrego para permanecer en ustedes para que permanezcan en mi amor permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes creyendo en mí cumpliendo mis mandamientos y yo les haré partícipe de la gloria que tengo con mi padre en el cielo mientras ustedes construyen el reino de los cielos en la tierra para que cuando yo vuelva tenga un trono digno para sentarme entonces juzgaré a los justos y a los pecadores y a los que crean en mí y hayan hecho mis obras los sentaré conmigo a la derecha de mi padre quiero que ustedes mis amigos me amen y hagan lo que yo les he dicho y vivan en mí compartiendo conmigo la gloria de mi padre quiero que den testimonio de mí y lo lleven al mundo entero así es como el testimonio va pasando de unos a otros y encendiendo corazones así es como el testimonio de mis apóstoles llegó hasta ustedes yo les dejo mi paz para que en esa paz haga su morada el espíritu santo y los llene con sus dones para que los una íntimamente a mí y fortalecidos en esa unión sean como yo y tengan el valor y compartan mi sed de almas para buscarlas para encontrarlas para salvarlas reúnanse con mi madre para que permanezcan unidos y en esa unión compartan mi paz con los atribulados y mi alegría con los tristes en la compañía de mi madre y en oración constante en la disposición del corazón a decir sí a recibir el amor que enciende en fuego el corazón que le da el valor y la determinación de salir al mundo anuncia la verdad para que los que tengan ojos vean y los que tengan oídos oigan en esta disposición del corazón establezcan lazos de unión fraterna para que cumplan con el mandamiento que yo les he dado amándose los unos a los otros como yo los he amado entonces conocerán la verdad para que los que tengan ojos vean y los que tengan oídos oigan en esta disposición del corazón establezcan lazos de unión fraterna para que cumplan con el mandamiento que yo les he dado amándose los unos a los otros como yo los he amado entonces conocerán la verdad creerán en mí y serán atraídos a mí y yo los haré parte ¿por qué es tan difícil que crean en mí? yo dejé la gloria que tenía con mi padre antes de que el mundo existiera para hacerme hombre para habitar entre los hombres para que me conocieran yo caminé en el mundo trabajando entre los hombres siendo en todo igual a los hombres menos en el pecado para poder compadecerlos yo fui bautizado abriéndose el cielo para que escucharan la voz del padre diciendo este es mi hijo amado en quien me complazco para que escucharan y creyeran yo hice signos para consentir a mi madre cuando todavía no había llegado mi hora yo caminé predicando el reino de Dios en templos en montañas en campos en playas en plazas para que creyeran en mí yo expulsé demonios y sané enfermos hice milagros resucité muertos y alimenté multitudes para que creyeran en mí y el cielo se abrió de nuevo ante mis discípulos abriendo sus ojos para que vieran y sus oídos para que oyeran este es mi hijo amado escúchenlo para que creyeran en mí y amándolos hasta el extremo partí el pan y compartí el vino entre mis amigos para quedarme para que crean en mí y para que se cumpliera todo lo que estaba escrito me entregué en manos de un amigo para morir en manos de mis enemigos para salvarlos a todos y para que también ellos creyeran en mí y resucité entre los muertos para darles vida para que crean en mí y me aparecí y comí y conviví con mis discípulos para que creyeran en mí y los hice meter su dedo en mis llagas y su mano en mi costado para que creyeran en mí y en que yo soy el hijo de Dios que envió al mundo como cordero para que en un único y eterno sacrificio dieran la vida para que el que crea se salve pero aún así no todos creen en mí tienen miedo no confían en mí y subí al cielo para sentarme a la derecha de mi padre y ser coronado de gloria por mi victoria para que sea cumplida la promesa de mi padre enviándoles al que vendría después de mí el paráclito para que el que no crea en mí se convierta y crea para que el que crea en mí sea fortalecido y persevere hasta el final para que el que persevere cumpliendo mis mandamientos tenga vida eterna permanezcan en oración reunidos con mi madre y yo enviaré al Espíritu Santo sobre ustedes para fortalecer sus virtudes y darles el valor y la fuerza para dar testimonio de mí y encenderé sus corazones para que compartan mis sed de almas para que el padre por medio de ustedes unidos al Espíritu las atraiga a mí para que sean unidas a mí y yo les haga participar del abrazo eterno del padre de la contemplación constante del hijo de la plenitud en la unidad por el Espíritu Santo del amor compartido con mi madre en alabanza y adoración constante que desborda el alma de alegría compartiendo el cielo con los ángeles y los santos en el banquete eterno quiero que ustedes mis amigos me conozcan para que me amen para que crean en mí para que cuando la tentación los aceche y la duda y la tribulación los asalte y se alejen de mí por mi misericordia encuentren el camino de vuelta a la casa del padre porque por mi cruz las puertas han sido abiertas al abrazo del padre para que los que estén perdidos sean encontrados y los que estén muertos sean devueltos a la vida participen de mi alegría haciendo mis obras madre nuestra reina del cielo alégrate virgen maría has visto con tus benditos ojos como se iba al cielo tu hijo jesús de quien fuiste una digna morada y que ahora vuelve a su morada eterna junto al padre y al espíritu santo en los discípulos de jesús había una mezcla de gozo y de tristeza gozosos por la alegría de ser testigos del triunfo de nuestro señor y tristes porque ya no iba a estar con ellos de la misma manera que antes aunque prometió su asistencia cotidiana hasta el fin del mundo era imposible era importante tu presencia junto a ellos para fortalecer su ánimo en la espera de la venida del espíritu santo tú dabas testimonio de que en todo se cumplían las escrituras y la promesa de tu hijo estaba presente iba a llegar el consolador el espíritu de verdad que les enseñaría todas las cosas y les daría la fortaleza necesaria para cumplir con su misión así ahora madre te necesitamos sabemos que nos miras a tus hijos sacerdotes como a Juan el discípulo predilecto de Jesús que te llevó a su casa nosotros también lo hemos hecho porque necesitamos tu compañía te pedimos tu intercesión para que el santo paráclito derrame sus dones en nuestro corazón y nos llene de él para ir con alegría por todo el mundo a transmitir con nuestra vida y nuestra palabra el mensaje de Cristo madre de Cristo sumo y eterno sacerdote déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu hijo Jesucristo hijos míos será preciso que el hijo del hombre sufriera mucho y fuera aprobado por los sumos sacerdotes y los escribas que muriera y resucitara al tercer día para que se cumplieran las escrituras y que todo el que creyera por la fe creyera por las obras era preciso que el hijo del hombre resucitado se apareciera entre sus apóstoles y luego subiera al cielo de donde había salido para venir al mundo y a donde regresaba para gozar de la gloria del padre para que creyeran en él era preciso que él se sentara a la derecha del padre para que el Espíritu Santo fuera enviado al mundo para fortalecer a todos los que habían creído en él para que dieran testimonio de su fe y otros conocieran a Cristo lo amaran y creyeran en él mi corazón se llenó de alegría al ver a mi hijo subir a la gloria del padre porque el Espíritu Santo estaba conmigo ese fue un día muy feliz porque vi cumplida las escrituras y la voluntad de Dios porque mi hijo había triunfado venciendo al mundo y así como compartí con él la cruz ahora compartía con él la gloria en un solo corazón en una sola alma pero nadie nadie lo entendía porque verlo partir los llenó de tristeza porque el egoísmo los cegaba y no los dejaba ver porque querían que se quedara con ellos porque estar con él era una gran fiesta pero no se daban cuenta que él se iba a la gloria que había dejado para venir al mundo a buscarlos a rescatarlos y ahora regresaba la gloria que tenía con su padre antes de que el mundo existiera para prepararle morada para llevarlos con él para invitarlos a una fiesta eterna el banquete que los ángeles disponían en el cielo para compartir con todos los que creyeran en él pero el miedo de quedarse solos paralizaba su fe y enfriaba sus corazones y los dispersaba solo Juan que siempre estaba conmigo compartía mi alegría porque el Espíritu Santo que estaba conmigo también estaba con él y entendí que debía mantenerlos unidos como mi hijo me había pedido porque ahora eran hijos del padre en el hijo pero la tristeza los alejaba de él y volvía y los volvía hijos pródigos y el Espíritu Santo que siempre está conmigo los traería hacia él a través de la fuerza de la unión y la oración porque nadie puede ir al padre si no es por el hijo y nadie puede ir al hijo si el padre no lo atrae hacia él y entendí que él me hizo madre de los apóstoles para ser madre de todos los hombres para reunirlos bajo mis alas como una gallina reúne bajo sus alas a los polluelos para darles protección y consuelo para ser fortalecidos y poder cumplir la misión que él mismo les había encomendado reunir y llevar al cielo a los invitados al banquete de las bodas del cordero y ahí estaban Pedro y Juan Santiago y Andrés Mateo Felipe Tomás Bartolomé Santiago Simón y Judas no el Iscariote que había traicionado a Jesús sino el hijo de Santiago eran once entre una multitud que oraba y adoraba mientras el hijo de Dios los bendecía y subía al cielo permanezcan en oración para que el Espíritu Santo que está conmigo esté con ustedes permanezcan reunidos conmigo en la disposición de ser fortalecidos con el Espíritu Santo para transformar su tristeza en alegría su soledad en unidad fraterna su miedo en confianza su duda en fe su debilidad en fortaleza su desgano en ánimo su desaliento en esperanza su tibieza en un corazón encendido en fuego y con amor y alegría con paz y con paciencia con amabilidad y voluntad con fidelidad humildad y templanza lleven al mundo el testimonio de lo que han visto y han oído con valor con seguridad con confianza para que los que tengan ojos vean y los que tengan oídos escuchen para que los que crean se salven es importante la fe la esperanza y la caridad pero de las tres la caridad es la más grande el que no tiene caridad nada es procure en la caridad y una vida de piedad en unidad en oración y en mi compañía dispuestos a recibir la gracia para transmitir con su testimonio de fe los tesoros de mi corazón al mundo transmitiendo con obra su fe en la seguridad de mi compañía muéstrate madre María para examinar la conciencia quedarse con Jesús sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 eso dijo Jesús y lo dice antes de subir al cielo y se lo dijo a los apóstoles que lo escucharon y le creyeron tu señor estuvo con ellos y con los que lo siguieron después de ellos como está contigo sacerdote y tu sacerdote le crees y así como él está contigo tú estás con él tu señor es tu amigo y tu sacerdote eres un amigo fiel tu señor está contigo permanece tú con él no mirando al cielo viendo que se ha ido sino haciendo sus obras seguro de que él está contigo tu señor te ha llamado y te ha elegido y te ha enviado a bautizar a su pueblo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no le digas que no sabes hablar y eres tan solo un muchacho porque allá a donde te envíe irás y todo lo que te ordene lo dirás tu señor te dice no les tengas miedo que yo estoy contigo para salvarte y tu sacerdote le crees tu señor te ha dicho yo te envío para que seas mi testigo y ha puesto sus palabras en tu boca a él le ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra y con ese poder te envía a predicar el evangelio por todo el mundo para que crean en él y con ese poder te envía a todas las naciones para arrancar y abatir para destruir y arruinar para construir y plantar pero tu señor que ha sido en todo igual a ti menos en el pecado conoce tu debilidad tu fragilidad tu incapacidad tu miseria tu maldad tu compupiscencia tu impaciencia tu ignominia tu infidelidad tu soberbia tu egoísmo tu falta y generosidad tu fe debilitar tu esperanza tu esperanza tribulada tu falta de paz tu miedo tu angustia tu temor a la soledad que te lleva al desánimo y a la inseguridad que da cabida a la duda y a la incredulidad te comprende te compadece porque te entiende y sabe que a pesar de ser un pecador tú tienes mucho amor y eso le basta porque un corazón contrito y pecador él no lo desprecia tu señor te conoce sacerdote y sabe que tú solo no puedes pero que quieres lo que él quiere que quieres porque él quiere que quieres como él quiere y que quieres cuando él quiere esa es la disposición que te mantiene configurado con tu señor en un mismo espíritu y en un solo corazón por el espíritu santo que se ha derramado en ti porque lo amas tu señor ha subido al cielo a sentarse a la derecha de su padre para ser glorificado con la gloria que tenía que tenía junto a él antes de que el mundo existiera y a ti sacerdote de esa gloria te hace parte y te envía a hacer sus obras y aún mayores para que sea glorificado el padre en el hijo por tanto sacerdote tu señor glorifica al padre a través de ti tu señor que ha venido al mundo a morir por ti para salvarte ha resucitado y ha subido al padre para enviarte al espíritu santo que te une a él y te hace uno con él porque tu señor ha venido al mundo para quedarse tu señor se queda contigo sacerdote y a través de ti permanece su presencia viva en el mundo hasta que vuelva meditación del padre Gustavo Elizondo ¿no? ¿no?